El presidente del Perú, Pedro Castillo, está contra las cuerdas a poco de cumplir un año de su gobierno y son muchos los factores que produjeron este escenario. En primer lugar, una clase conservadora que todavía se resiste a perder el modelo económico que le dio tanto poder. Segundo, una prensa parcializada con la derecha política. Y por último, la falta de experiencia y capacidad de este maestro rural de primaria, devenido en jefe de Estado. Pero para cortar con este torbellino caótico que reina en la política peruana desde hace cinco años, que hicieron pasar hasta cinco presidentes en cuatro años, es imprescindible que Castillo Terrones culmine con su mandato. Pero para ello, debe dar un giro de timón de 180 grados y enfocarse en cuestiones que son clave, como la lucha contra la corrupción, la reactivación económica con justicia social y la reivindicación de los más pobres del país. El próximo informe será analizado aquí en RBC, Voz y Alma de Latinoamérica. RBC, Voz y Alma de Latinoamérica. Pueden ser varios los errores que ha cometido Pedro Castillo Terrones y también las cuestiones claves que han ameritado severas críticas contra su gobierno en lo que va de su mandato. Pero siendo imparciales, todos los gobernantes peruanos de los últimos años también fueron ineficientes y comprobadamente corruptos. Por ello, es injusto que la clase conservadora utilice todos sus recursos mediáticos, políticos y económicos para sacarlo del poder, atañándole todo lo que en su momento tuvieron los cinco expresidentes que lo precedieron, los cuales fueron presos por corrupción y, para colmo, pertenecen a la derecha. Pero, para suerte del presidente peruano, hay un referente latinoamericano muy cercano que puede servirle de guía para lograr la tan ansiada y postergada transformación social y política del Perú. Y ese es Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ha tenido a bien fijarse en la situación que pasa ese país sudamericano. ya que como parte de los principios del programa de gobierno de AMLO, conocido como la Cuarta Transformación, se contempla la cooperación exterior para el desarrollo de otros países, pero siempre respetando la soberanía y la autodeterminación de los mismos. Por ello, el mandatario apuntó que Pedro Castillo no está solo. También nuestros hermanos peruanos, porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión no están pensando que se afectan los pueblos. Entre más inestabilidad política hay en Perú o en cualquier país, más pobreza, más sufrimiento del pueblo. Con respecto a la complicada situación económica que pasa el Perú, López Obrador recordó que el fenómeno inflacionario es general y también ocurre en Estados Unidos y Europa. Eso no es culpa de él. Él acaba de entrar. Sin embargo, la verdadera doctrina del conservadurismo, en cualquier parte, es la hipocresía y la deshonestidad en el sentido amplio y, en particular, la deshonestidad intelectual, argumentó. Entonces, Pedro Castillo debe dejar atrás las viejas estructuras de la política peruana y de la administración pública, la cual está llena de corrupción, además de asociarse con profesionales con calidad técnica y moral que le permitirán conseguir resultados efectivos en favor del pueblo y la economía, así como AMLO. De otra manera, la derecha peruana utilizará sus tentáculos en el Congreso y la Fiscalía para vacarlo como de lugar, dando como resultado que el país vuelva a ser gobernado por los partidos políticos conservadores que tanto daño le hicieron. Esta es la señal de ERBC International Network. Recuerda darle like al video. Si usted quiere estar mejor informado, suscríbase hoy. Si quiere ser notificado cada vez que estrenemos un informe, activa la campanita. Apóyenos a través de Paypal, arroba rbcinternacional, para que nuestra voz se fortalezca y siga creciendo con ustedes. RBC, voz y alma de Latinoamérica.